Una propuesta para reglamentar las encuestas políticas será debatida en el Senado de la República. Hay quienes piensan que esa medida la deberían adoptar el Consejo Nacional Electoral. Jorge Pulido. Mire, la propuesta consiste en regular las encuestas que de alguna manera están incidiendo en los ciudadanos a la hora de votar por personas a cargos de elección popular. Los senadores están pidiéndole al Consejo Nacional Electoral una reglamentación definida y clara para que esto no se presente. Un llamado al Consejo Nacional Electoral a regular las firmas encuestadoras pidieron senadores de la República tras afirmar que están incidiendo en los electores sin la calidad técnica requerida y una metodología definida. Yo sí creo que hay que buscar que las encuestas tengan una reglamentación más clara, más concreta, para que no se desvíe la intención popular por cuenta de lo que consideran los ciudadanos es viable o no según las encuestas. Por eso es tan importante regularlas, porque se pueden constituir en una herramienta de manipulación de la opinión pública si no son bien elaboradas o si tienen un sesgo en la recolección de las muestras o en el manejo de la estadística. Los legisladores argumentaron que existen problemas en la calidad de las entrevistas y en el número de encuestados que siempre representan un porcentaje mínimo de ciudadanos. Yo sí creo que deberían fijarse unos estándares mínimos, que se considera por ejemplo una muestra buena para hacer una muestra electoral. Debería haber ciertos estándares metodológicos que deberían cumplir todas las encuestadoras que quieran publicar encuestas de opinión y de elección. Es bueno no exagerar las encuestas, pero tampoco obviamente eliminarlas, sino racionalizar su uso y tener garantías sobre la calidad técnica de las muestras, de cómo se hacen las entrevistas para que la gente pueda confiar en esas encuestas. Senadores pidieron a las autoridades restringir la publicación de encuestas en los 30 días previos a la jornada electoral. La expedición de un nuevo código electoral, la presentación de un nuevo proyecto de ley que de alguna manera regule a las firmas encuestadoras es alguna de las propuestas que están presentando los senadores y también algunas personalidades de la vida pública. Esta es la información. Regreso con ustedes. Jorge, precisamente...